Muy buenas a todos los emprendonautas, bienvenidos a Emprendo Libre. Mi nombre es Sabrina y en este video vamos a ver si realmente puede ocurrir algo así como el gran apagón mundial, ese ciberhackeo masivo que se espera que podría dejarnos literalmente en la oscuridad a todo nivel. Vamos a ver qué está pasando con eso y qué criptomoneda podría ser la más resistente ante ese escenario. Hay una única, the only one, la number one. Vamos a ver en qué sentido nos podemos cubrir con las criptomonedas y hasta qué punto también. Así que tenemos muchísima información. Las personas libres e inteligentes bien informadas están suscriptas a este canal, Emprendo Libre. Así que si sos nuevo te animo a hacerlo, suscríbete activando la campanita para no perderte nada porque tenemos todas las semanas muchísimo contenido e información. Regalale un fuerte like antes de empezar a este video para apoyar mi trabajo y ahora sí, vamos con todo. Estamos acá en el sitio web oficial de nasdaq.com. Nada más ni nada menos. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Es una nota que pasó súper desapercibida, y ustedes saben que a mí me gusta mirar eso, de diciembre 2021, del 9 de diciembre específicamente. Exclusiva, FMI. Los 10 países simulan ciberataque al sistema financiero mundial. Sabemos que existe, que no es mentira, que no es una invención, que no son unos trasnochados, o sea que los planes son reales y que están en los grandes portales, ¿sí? A ver, no es un invento, un blog random X, alguien NN ahí que no se sabe quién es que lo escribe. A ver, está firmado y son los grandes portales que nos están alertando. Quizás lo que cabe preguntarnos antes de comenzar es, ¿realmente ocurrirá? ¿O es algo para inducir el caos, el temor a la gente? Como que quieren que la gente tenga mucho miedo, miedo al extremo, y tenerla así como en vilo, como una especie de suspenso constante, así como hasta de psicosis colectiva. ¿Qué pensás? Yo últimamente me estoy tirando un poco por la segunda opción. Parece como que el plan fuera que la gente viva con miedo para que tome malas decisiones, porque el miedo es mal consejero. Me da esa sensación. Pero también están los planes y están los simulacros. Entonces tenemos que estar alertas de esto, ¿sí? Es muy importante. Quiero saber tu opinión, que me lo dejes ya mismo ahora en los comentarios. Si nos fijamos la nota, ¿qué es lo que dice? Israel dirigió ese jueves de diciembre de 2021 una simulación de 10 países de un gran ataque cibernético contra el sistema financiero mundial en un intento por aumentar la cooperación, ya lo venimos hablando, ¿sí? Foro económico mundial, coordinación política pública-privada, esas coordinaciones que necesitan. Si no tenés ni idea de lo que hablo, te dejo por acá los videos para que después de este lo mires. Apunta toda la cooperación internacional pública-privada que podría ayudar a minimizar cualquier daño potencial a los mercados financieros y bancos. Bueno, la nota sale de Jerusalén, 9 de diciembre de 2021, que Israel dirigió ese simulacro, dice, bueno, estuvo, evolucionó durante 10 días con datos confidenciales que surgieron en la dark web junto con informes de noticias falsas que finalmente causaron el caos en los mercados globales y una corrida bancaria, dice. La simulación presentó varios tipos de ataques que afectaron los mercados mundiales, de divisas, de bonos, la liquidez, algo tan preciado en los mercados, la integridad de los datos, lo más preciado, y las transacciones entre importadores y exportadores. O sea, encima le metemos cadena de suministros, Applying Chain, que hemos hablado en este canal, ¿sí? Te dejo mi lista del nuevo orden por ahí para que la veas y también te pongas al día si no lo viste. Dice, estos eventos están causando estragos en los mercados financieros. Así que, bueno, dijo un narrador de una película mostrada a los participantes como parte de la simulación y vista por Reuters, dice. Funcionarios del gobierno israelí dijeron que tales amenazas son posibles a raíz de muchos ataques cibernéticos de alto perfil contra grandes empresas y que la única forma de contener cualquier daño es a través de la cooperación global. El gobierno mundial, obvio, ¿no? No hay otra forma, todo apunta a eso, ya que la seguridad cibernética actual no siempre es fuerte, lo suficientemente fuerte. Los atacantes están 10 pasos por delante del defensor, dijo a Reuters, Misha Vais, gerente cibernético financiero del Ministerio de Finanzas de Israel. Los participantes de la iniciativa denominada Fuerza Colectiva, ellos son la Fuerza Colectiva, incluyeron funcionarios del Tesoro de Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Austria, Suiza, Alemania, Italia, Países Bajos y Tailandia. Son 10 países, ¿por qué 10 también? Es un número muy interesante esto, que si uno lo analiza, un gobierno mundial con 10 países tiene todo el sentido del mundo y son estos 10 países que ya nos están diciendo cuáles. Como representantes, dicen obviamente del Foro Monetario Internacional, nuestro amigo favorito, ¿no? Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales, ya sabemos quiénes son. Dice, el narrador de la película en la simulación dijo que los gobiernos estaban bajo presión para aclarar el impacto del ataque que estaba paralizando el sistema financiero mundial. Los bancos están solicitando asistencia de liquidez de emergencia. ¿A qué te suena esto? ¿A qué te suena esto? Venimos hablando hace meses acá en Emprendo Libre, gente, meses que le vengo diciendo lo más importante es la liquidez, tener la liquidez, tener una buena estrategia, mirate mis videos de estrategia, es muy importante entender eso. Y ahora ellos piden liquidez, ¿sí? O sea, piden básicamente que le impriman billetito, o sea, que la máquina de imprimir emite a mitad a mitad inflación descontrolada a nivel mundial. En una multitud de monedas, o sea, bancos centrales imprimiendo billete a lo loco, tirando al techo así, pero para todos lados, para obviamente la banca comercial, para hacer frente a sus compromisos, para detener el caos, dice, a medida que las contrapartes retiran sus fondos y limitan el acceso a la liquidez, dejando a los bancos en desorden y ruina, o sea, tremendo. Dice, los participantes discutieron las políticas multilaterales para responder a la crisis, incluido un feriado bancario coordinado, o sea, que los bancos van a estar cerrados, te lo están diciendo, periodos de gracia para el pago de deuda, para ellos, obvio, no para la gente, a la gente le hipotecan las cosas, o sea, si tenés una hipoteca, te sacan la casa, te sacan todas tus cosas, no tendrás nada y serás feliz, o sea, los bancos no son buenos, no hacen caridad, lo hemos visto en la última crisis del 2008 en Estados Unidos, dejaron a la gente en la calle literalmente. Bueno, también otras medidas incluyen, dice, acuerdos swap repo, desvinculación coordinada de las principales monedas, o sea, que podría quizás de un caos de ese estilo surgir una moneda digital ya a nivel global, alguna obviamente centralizada, una EGOP coin, que bueno, es lo que están viendo, ¿no? ¿Qué más dice acá la noticia? Dice, originalmente la simulación estaba programada para realizarse en la exposición universal de Dubai, pero se trasladó a Jerusalén debido, bueno, a contextos restrictivos actuales del 2021-22, y bueno, lo hicieron por conferencia, videoconferencia. Algunos de los participantes dijeron que en una situación real de ataque cibernético, los gobiernos tomarían medidas más rápido que en la simulación, un funcionario europeo dijo que en caso de un ataque de este estilo, su país no esperaría 10 días para actuar, o sea, analizaron distintos planes de contingencia, básicamente, y dicen tan pronto como se obstaculizara el suministro de dinero, los billetitos, la oferta y el circulante, al menos en la Unión Europea, probablemente tendríamos una reunión de emergencia al mismo día. Está bien, bueno, Europa responde de una forma, Asia responderá de otra, Latinoamérica responderemos de otra, y así, ¿no? Esto es interesante, porque son cosas que, a ver, están a la luz, están a los ojos, son noticias reales, concretas, y pasan como si nada. Lo que ahora, en plano número 2, tenemos que preguntarnos es cómo nos podemos resguardar realmente con las criptomonedas. Es decir, bueno, si esto realmente fuese a ocurrir en algún momento, puede ser que sea puro miedo, pero si realmente pasa, ¿cuál es el resguardo? O sea, ¿qué criptomoneda podría hacerle frente a este sistema de apagón mundial, de, bueno, los bancos colapsados, la gente como loca, que no haya internet, apagones, fallos en las telecomunicaciones? ¿Cuál es? Y es Bitcoin, vamos a ver por qué. Me encantó esta nota, ¿puede Bitcoin sobrevivir a un apocalipsis? ¿Podría Bitcoin sobresalir? Dice como una cucaracha, que dicen que las cucarachas se bancan de todo, o sea, hasta un colapso nuclear, cualquier cosa, o conduce a la desaparición de Bitcoin. Bueno, la nota analiza de todo, ¿no? Las características de Bitcoin que hemos visto muchas veces, anticensura, es resistente a todo, es descentralizada, la red más descentralizada del mundo, es eficiente en términos energéticos, lo hemos hablado también. ¿Qué es lo que dice? Bueno, en el caso de un corte de internet, ¿sí? Habla acá, bueno, de ciertos datos y demás, da ejemplos, por ejemplo, Egipto 2011, hubo protestas contra el gobierno en Egipto y el gobierno egipcio, dice, bloqueó internet a los ciudadanos durante cinco días, el 93% de las redes egipcias permaneció inalcanzable en ese momento. Sudán, dice, en el verano 2019 también, hubo ataques también en la gente contra el gobierno y demás, y bueno, ¿qué hacen? Cierre total de internet que duró unas cinco semanas, o sea, está hablando de antecedentes, Myanmar, sí, hace un par de años atrás, 2019, también hubo problemas tremendos políticos, sociales, económicos, todo termina en el cierre de internet, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se corta internet a la gente, lo que se busca es aislar y aislar es una técnica de miedo, o sea, lo que se genera acá es eso, el miedo extremo, la persona incomunicada tiene mayor miedo que alguien que puede ver lo que es lo que está pasando hacia afuera, ¿no? Entonces, el bloqueo, cortar las comunicaciones, internet y demás, apunta a el miedo, ¿sí? O sea, puede ser toda una estrategia de miedo o puede ser real, o sea, estas cosas, cuando hay colapsos así, a veces en los países cortan internet, o sea, eso puede pasar. Dice, bueno, hasta el mismo Foro Económico Mundial ha mencionado el ataque cibernético, han hecho también el Cyber Polygon, que hemos hecho video acá en el canal, lo hemos analizado, eso fue real, son eventos, simulacros, o como te explicaba recién, ¿no? Entonces, ¿qué onda Bitcoin? O sea, ¿por qué solo Bitcoin? Bueno, primero porque tiene la prueba de trabajo, eso es la minería, y esa minería es lo que hace que se puedan enviar datos, básicamente, ¿qué es Bitcoin? ¿Qué son las criptomonedas? Es dinero digital, ¿pero qué es dinero digital? Son datos, dineros datificados, o sea, es dinero programable con ceros y unos a través de un código informático, se programa, entonces, si se programa, son datos, y el tema es cómo uno comunica esos datos, cómo los envía hacia otro nodo, cómo se valida en la red y cómo se hacen parte de esos datos. Entonces, esto es lo que está bueno de esta nota, bueno, acá la nota explica es un poco, obviamente, más larga, yo lo voy a ir como resumiendo para ustedes, ¿por qué es resistente? Bueno, en primer lugar, se puede enviar sin internet, o sea, eso es re lindo, dice, Bitcoin es la red más robusta de la Tierra, sí, y sobre la Tierra también, gracias a los satélites de Blockstream, Blockstream es una empresa muy importante, está Adam Buck, sí, el inventor de la función Hashcash, la función Hashcash, que la toma el mismo whitepaper de Bitcoin, o sea, un grosso tremendo, que se dice que, bueno, Satoshi Nakamoto, el inventor de Bitcoin, el seudónimo, pudo haberse inspirado, obviamente, en esto, en Adam Buck, que está atrás de esta empresa, o sea, es buenísimo eso en realidad, acá podemos ver, ¿no?, en la plataforma de ellos, Blockstream.com, cómo Bitcoin se puede enviar desde el espacio sin conexión a internet, o sea, estos satélites están en órbita, funcionan las 24 horas del día de manera gratuita, y de esa forma, por más que haya cortes en distintas secciones, así como geográficas, digamos, que corten, no sé, medio continente, de los otros lados del mundo pueden estar enviando datos por satélite, desde esos mismos lugares también, entonces, son recursos muy buenos, que lo podemos ver acá, no requiere conexión a internet, reduce los costos, garantiza la estabilidad de red, y todo eso es por Bitcoin, si es por Bitcoin, por su prueba de trabajo, la famosa minería que tiene, no es el caso así de otras criptomonedas, de las principales y demás, así que bueno, esto es importante, aparte de la descentralización y de que igual se pueden apagar nodos, como ocurrió hace poco en Kazajistán, otro país que también tiene problemas, las personas con el gobierno, entonces, ¿qué hacen? Bueno, cortan internet, los mantienen incomunicados, Kazajistán tiene en estos momentos, o tenía hasta 2021, un 18% de la tasa hash, o sea, todo el poder de cómputo de Bitcoin, 18% está en ese país, había muchos mineros, hubo un apagón, gente que se tiene que ir, tiene que apagar los equipos, se tiene que emigrar para otros países, muchos que venían escapando de China fueron a Kazajistán, porque está por ahí nomás, y ahora tuvieron problemas también ahí, y se tienen que ir para otro lado, entonces, como ves, la geopolítica está intensa en estos años, pero Bitcoin tiene esa capacidad, esa flexibilidad que le permite que se puedan enviar los datos de todas maneras, así que claro, para acabar con Bitcoin, dice, hay que ir nodo por nodo destruyendo absolutamente todos los países, o desconectando a todos los países, y aunque estuviesen todos los países desconectados, sigue estando los satélites, por ejemplo, de Blockstream. este dato es interesante, mira acá la cantidad de nodos de Bitcoin, en el sitio web bitnotes.io, está buenísimo, dice que hay 14.915, al día de la fecha, muchos que no se sabe dónde está ubicada, o sea, dónde está, dice NA, pero por ejemplo, el país que más tiene es Alemania, dice casi el 12% de nodos de Bitcoin, y Estados Unidos también, el 12%, el 11, algo, 11,6% también, después le sigue Francia con un 3,77%, los Países Bajos 2,51%, Canadá 1,91% y así, también en Rusia tenemos en el top 10, al menos está el 1,19%, vemos como China ya salió del top 10, de haber tenido casi la mitad de la tasa hash de poder de cómputo ya antes del 2021, ahora como se apagaron y se fueron para otros lados, vemos como se mina mucho en, están los nodos en lo que es Europa, y América del Norte, Estados Unidos, Canadá, así que bueno, vemos acá, tenemos un montón de información, podemos seguir en la nota, de hecho sigue, ¿no? Cómo se puede ejecutar un nodo en casa sin usar acceso a internet, así que esta nota se las dejo acá colgada en la descripción porque me pareció que está buenísimo por el que quiere profundizar y bueno, hay mucho, por ejemplo, transacciones fuera de línea, las famosas redes de Maya, también, ¿qué son las redes? Bueno, acá podemos ver más posibilidades para enviar, ¿sí? O sea, y se envían realmente, acá por ejemplo, hay casos de desarrolladores que enviaron Bitcoin, por ejemplo, a un nodo relay, dice que estaba a 12 kilómetros de distancia, sin teléfono celular, sin internet, solo dice, bueno, here's a tweet zone, bueno, acá dice como, hizo un hilo en Twitter, por ejemplo, esto fue en 2018, ¿sí? Cómo es que lo hizo, así que ahí podemos ver el tweet y podemos seguir los pasos, o sea, realmente hay toda una infraestructura creada que se puede hacer también, por ejemplo, a través de Iridium Rockblock, explica también que permite una conexión de enlace ascendente, es la red satelital más grande con cobertura global, 66 satélites en órbita, entonces, hay varias empresas que proveen este tipo de servicios y a través de un aparatito como ese, dice, si cae el celular, cae el wifi, cae todo lo que es la malla, el grid, ¿no? lo que es la energía, se puede enviar, dice, a través de estos aparatitos que portables y ni siquiera necesitas dice el satélite, o sea, no es que tienes que tener el plato en tu casa, sino acceso a esto, entonces, realmente hay un montón de soluciones y bueno, podemos ver acá todo el funcionamiento, así que, por último, dice también que se puede enviar por SMS, los famosos mensajes de texto, buenísimo, porque son datos, entonces, claro, los datos es cuestión de, bueno, acá está mandando un mensaje, y bueno, es otra posibilidad, lo muestra acá, cómo es que se envía, digamos, la información, así que, es cuestión de creatividad y en última instancia, radioaficionados también, por ejemplo, acá dice la nota, Nick Sabo presentó ese tema en la conferencia Scaling Bitcoin, Escalando Bitcoin de Stanford 2017, ya hace un tiempito, también se elaboró esa opción de seguir usando propagación de radio, de señal débil, sí, hay muchos radioaficionados que quizás de forma casera hacen sus equipos, entonces, es cuestión de ver cómo se envían, se transmiten esos datos, y la red de Bitcoin en ese sentido es muy bueno, ¿por qué? Porque las operaciones en sí pueden pesar un kilobyte, medio kilobyte, entonces, claro, es cuestión de ir agrupando todo ese paquetito, y ahí se van generando los bloques, pero en sí, no son cosas pesadas que requieran mucho, estaba previsto eso ya desde el 2009 en su white paper, entonces, vemos, bueno, cómo tenemos de todo, también la red Lightning Network, sí, que hablamos hace poco en el canal, acá tenemos también usando Lightning Network desde Toronto hasta San Francisco, dice que transmitió, ¿no? Así que bueno, tenemos acá todo también más información, hay muchas posibilidades, así que esto no hay que dejarse quizás apabullar, asustar, por estas cosas que van saliendo todo el tiempo sobre el reinicio, que si viene, que no viene, el apagón y demás, hay que estar preparados, sí, pero también hay que formarse, hay que saber que las herramientas las tenemos a nuestra disposición, que la tecnología está, que hay gente muy buena trabajando en esto de Bitcoin, así que bueno, podemos ver acá de todo, muchos desarrolladores, quizás perfiles más técnicos, está bueno recordarlo eso, quizás de forma a la gente, a la comunidad, bueno, la nota termina diciendo, ¿no? Dice, no seremos poseedores de nada y seremos felices, que es el slogan, digamos, el lema que tiene el Foro Económico Mundial, pero el escritor al menos de esta nota lo que propone es seremos dueños de Bitcoin, y seremos felices, o sea, vamos a tener igual propiedad sobre algo, aunque nos quieran dejar sin nada, y bueno, eso me gusta mucho. Acá, para citar, para terminar, a Hal Finney, sí, la primera persona que recibió Bitcoins allá por 2009, increíble, decía que la computadora pudo usarse como una herramienta para liberar y proteger a las personas en lugar de controlarlas, así que vemos como toda la comunidad Bitcoiner, al menos, es pos de la libertad y está trabajando para eso, juntando fuerzas, recursos, conocimiento, y bueno, quedémonos tranquilos, que hay que tener siempre un plan de contingencia, dónde vas a guardar tus criptomonedas, ojalá que sea en almacenamiento en frío, que las puedas tener en un Ledger, por ejemplo, te dejo acá el enlace para que veas la página de Ledger, cuáles son, que los puedas conseguir desde ahí, las que quieras almacenar a largo, siempre es bueno tenerlo en almacenamiento en frío, sino también en wallets, no custodia, que te den las llaves privadas, sacar el dinero de los exchanges, hay que tomar siempre esos recaudos de seguridad y bueno, tener todos los planes, así que de esa forma vas a estar súper cubierto y tranquilo. Si querés aprender más, te espero en mis cursos online en emprendolibre.com Recordá que son para todo tipo de público y persona, no necesitas ningún conocimiento previo, podés empezar cuando quieras, ya mismo, si te anotás, empezás, están todas las clases en formato video, también hay muchos recursos extras, y bueno, tenemos sobre libertad financiera, el curso Frina, sobre estrategias para poder ganar en criptomonedas, diversificar, aumentar tus ingresos, fuentes de ingresos, tenemos Bitcoin y criptomonedas para principiantes, para el que esté recién comenzando y necesite entender desde cero todo, cómo operar con seguridad, con confianza, comprar, vender, guardar, las diferencias, todo lo elemental en este curso y el curso de trading, de análisis técnico que se llama Pensar, Trader y Ganar, también para saber leer los gráficos, es algo que realmente hay que dedicarle tiempo, mucha gente compra y vende mal, pierde mucho, sobre todo en estos tiempos, que el mercado está revuelto, entonces de esa forma con el conocimiento es poder y lo pueden llevar a la práctica y sumar en su beneficio. Te dejo acá los enlaces en la descripción de este video para que te sumes a mis cursos en emprendolibre.com Mis redes sociales también porque subo contenido todos los días, así estamos también en contacto y aprendiendo constantemente, súper actualizados. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, regalame un fuerte like y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!